Tenemos datos personales que tenemos que cuidar y cuando lo hacemos, por ejemplo, usando el internet, así que esto es importantísimo porque es como podemos evitar cualquier tipo de hackeo, fraude o si nos vemos en medio de ellos a ver qué hacer. Así que les invito a que se unan a la campaña hashtag a salvo en las pantallas y apoyen con su difusión y con la información. De esta manera también podemos poner un alto al acoso en internet porque lo que pasa en internet ahora pasa en nuestra vida real. El internet es parte de nuestra vida diaria, es parte de la manera en la que trabajamos, nos interactuamos, aprendemos. Por lo tanto, a pesar de que sean mundos paralelos, lo que sucede durante nuestro paseo en internet es igual de importante que lo que sucede en las calles. Necesito que me manden los videos como te dije o publico tu información en redes sociales. Que alguien te amenace o te solicite material sexualmente explícito en internet es un delito. Estas situaciones pueden provocar afectaciones emocionales y sociales. Recuerda que vivir esta situación no es culpa tuya. El acoso a personas menores de edad por internet es una situación que se agrava día con día y juntos podemos concientizar acerca de esta situación. Si eres una persona menor de edad que está pasando por acoso online, acércate a un adulto de tu confianza y denuncien juntos esta situación. Y recuerda que todas y todos merecemos estar a salvo en las pantallas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!